Queridos vecinos de Igueruela, seguidores y amigos de la sociedad musical, me dirijo a vosotros en esta difícil situación para transmitiros un mensaje de ánimo y esperanza y recordaos que esto saldrá bien con el esfuerzo de todos. En circunstancias normales estaríamos celebrando los actos programados en honor a nuestra patrona Santa Quiteria, pero nos ha tocado vivirlos de manera muy distinta. Por lo que la sociedad musical de Igueruela no puede faltar a la cita y quiere alegrar sus hogares con este pasacalles titulado Igueruela, composición del maestro Juan Navarrete y dirigido por su hijo Fermín Navarrete. Música maestro. 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 Música maestro.